Seguimos en desayunos informales cuando son las 9 y 12 minutos. Damos paso a la próxima entrevista que en algún punto va a tocar con temas que estuvimos conversando en el bloque anterior. Sí, porque vamos a hablar de la situación de la industria nacional. En los últimos 12 meses y según la medición del Instituto Nacional de Estadísticas, las industrias manufactureras tuvieron un crecimiento mínimo y otros indicadores laborales muestran retroceso. Según los empresarios, el sector sufre diversos problemas. Algunos son de los que veníamos hablando con los anteriores entrevistados. Problemas de competitividad, de inserción internacional, el precio del dólar, los precios en Argentina. Hay varios problemas sobre la mesa. Para hablar de todo esto recibimos a Fernando Pache, presidente de la Cámara de Industrias. Bienvenido. Buenos días y muchas gracias a ustedes. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. ¿Cuál es la situación hoy de la industria nacional? ¿Este crecimiento mínimo del último año deja entrever un problema? Sí, es un problema que no solamente deja entrever, sino que ya se preveía en el segundo semestre del año 22, del año pasado, y que se refleja en este semestre de este año y que creemos que va a continuar en esa tendencia, por lo menos hasta fin de año, con una esperanza de que el año 24 se revierta un poco. ¿Cuáles son los principales focos donde la Cámara de Industria ve que tenemos un problema y que hay que solucionar? Bueno, tenemos el gran problema y como titular se llama la falta de competitividad. El gran problema que tenemos en ese sentido y dentro de la competitividad tenemos un atraso cambiario importante. Tenemos los costos de las matrices productivas de la industria más caros de la región. Tenemos poca flexibilidad por el momento en el orden laboral. Entonces, y tenemos un tipo de cambio tan bajo que hace que el atractivo por no producir en el Uruguay e importar tanto de la región como del mundo, especialmente de nuestros vecinos, y especialmente haciendo foco en este momento con Argentina, sea mucho más rentable que encarar la producción nacional. Hay problemas de distinto orden, ¿no? Algunos son más coyunturales, otros son más estructurales. Pienso en la situación del atraso cambiario como algo, no sé si coyuntural, pero que ahora hay un problema importante. Hay otros que son más estructurales. Por ejemplo, lo que plantean de la poca flexibilidad en materia de negociación laboral o los costos de la matriz productiva. Los costos de la matriz productiva en algún momento se van a tener que rever. Ya se han hecho cambios en la parte eléctrica, energética, eléctrica, que en algunos casos pueden ser favorables a la autoproducción eléctrica industrial. El tema laboral ha tenido cambios favorables en los últimos meses, que eran, digamos, reclamos a la OIT y que de los 3 o 4 o 5 puntos que se habían planteado, hay uno todavía sin resolver de la negociación colectiva, bipartita, tripartita y demás, que creo que en algún momento se va a resolver. O sea que desde ese punto de vista, yo creo que es más el diálogo sensato con los sindicatos de la realidad que vive la industria, que de muchas más reglamentaciones que por supuesto son necesarias. Por ejemplo, no se puede seguir poniendo pautas salariales al barrer sin mirar cada uno de los sectores, porque no todos los sectores industriales están en la misma situación y no todos pueden hacerse cargo de los mismos porcentajes como base a pagar. Entonces, cuando eso se abra de alguna manera y se pueda negociar en forma bipartita y entender cada uno de los sectores cuáles son las condiciones reales de posibilidades de pago, se va a resolver o se va a encaminar un poco mejor este tema. ¿Tienen los números de cuántos, de qué porcentaje de los sectores de negociación piden descalzarse, por ejemplo? No. No, no saben. No, no tengo ese número. Es un tema muy específico dentro de la Cámara de Industrias y evidentemente el sector laboral de la Cámara lleva esos detalles de números, pero no todos piden descalzarse evidentemente o salir de esa negociación, digamos, general. Lo que sí que es una realidad, o sea, cuando nosotros miramos este tema y vemos que hay un porcentaje determinado de base para la industria, no toda la industria está en las mismas condiciones y eso es un punto neurálgico a resolver. En ese punto, obviamente, tendría que estar la buena voluntad de los trabajadores para entender que hay partes de la industria que no tienen la misma situación que otras y que por lo tanto va a haber que ir en velocidades distintas, por ejemplo, a la hora de ir por el aumento salarial, también de la propia industria para compartir la información de manera tal que eso se logre explicar y se logre justificar, ¿no? Bien. La buena voluntad por parte de la industria existe, pero esto profesionalmente va más allá de la voluntad. Acá hay que ser inteligente. O sea que si la parte sindical no es inteligente, el dinero huye. Y esto es acá y en el mundo entero. Entonces, no hay mucho que explicar en este sentido. ¿Cuántas empresas ya han cerrado en el Uruguay y se han instalado en Paraguay, en Brasil, o se han dedicado a ser importadores y no más industriales? ¿Cuántas? Varias. Varias. ¿Significativamente es un número que se ha ido a capitales a otro lugar? Lo que hace significativo el tema es dónde están instaladas esas empresas. Si usted tiene una empresa, ejemplo le doy, como Aperam Sinter en la Ruta 1 en San José y en una localidad determinada y usted empleaba 350 personas y un día decide cerrar porque no aguanta más, o los costos uruguayos, más allá de que se publique como estrategia regional de una empresa multinacional, no importa cuántas en su totalidad son las empresas, sino cuánto impactan en la zona donde dejan de trabajar. Esa empresa que dice es un caso real, digamos. Sí, claro. ¿Y a qué se dedicaba? A hacer caños de acero sin costura. Es una empresa que está en su matriz en Brasil y se volvió a Brasil a fin de año. No es el caso ahora de hablar de nombre y apellido de cada una de las empresas. En el sector alimenticio las tengo muchísimo más claras que en otros sectores, pero lo que trato de transmitir es que si acá no hay más que voluntad, inteligencia de ambos lados, del empleador y el sindicato o los empleados, uno se va a encontrar en algún momento con que la empresa del empleador se transforma, si no es que se funde, se transforma en importador o distribuidor y puede instalarse si tiene las condiciones en otro país. El funcionario técnico que ha de alguna manera aprendido una actividad dentro de la empresa, se pierde y posiblemente en la nómina del BPS usted no vea ese empleo perdido porque esa persona tuvo la suerte de recolocarse laboralmente pero en un puesto de agencia de seguridad, por ejemplo, y esa persona perdió su trabajo técnico para lo que se había preparado y había aprendido. Eso nos preocupa muchísimo y hace mucho tiempo que vemos esta transformación y por eso los números del BPS recién ahora están cayendo bastante menos que lo que cae la producción en sí, que ha caído la producción este primer semestre en sí, pero nosotros vemos con mucho cuidado eso y lo vemos con mucho cuidado y lo arrastro hacia el tema de lo que pasa con las fronteras, que nosotros fuimos de los primeros que venimos manifestando ese tema con preocupación a causa de la diferencia cambiaria con Argentina. Pero ahí entra, porque Uruguay tiene un atraso cambiario reconocido de más o menos el 15%, los problemas también de relacionamiento con los sindicatos, en fin, pero la relación con la Argentina va por otro carril, digamos. ¿Qué se puede hacer para mejorar esa diferencia cambiaria brutal que tenemos con la Argentina, esa diferencia de precios? Nosotros no podemos hacer mucho por la diferencia de precios. La diferencia de precios con el tipo de cambio argentino es abismal, vale más de 500 pesos un dólar en el mercado paralelo de la Argentina. Más allá que ellos tienen una inflación galopante y que ronda el 7-8% mensual mínimo, y que los precios se acomodan en ese sentido, el tipo de cambio en la Argentina no para de subir, y eso no lo vamos a poder nosotros mejorar. Es un tema macroeconómico de un vecino, de un hermano y de un socio que desde nuestra óptica hay que cuidar y no tanto criticar, porque es un cliente muy importante del Uruguay. Entonces, hoy nos encontramos con que en realidad nosotros podríamos hacer muchísimos más controles en las fronteras limitando los volúmenes de mercadería que se ingresan. Salen decenas de millones de dólares por cada fin de semana largo de personas que van con dinero y compran en la Argentina. Esos miles de dólares, decenas de dólares, de miles de dólares, quedan en la Argentina, salen del sistema, salen del sistema de las tarjetas, salen del sistema de la compra, salen del sistema del comercio supermercadista, salen del sistema, se fueron del sistema. No es que se fueron un ratito. Cuando uno trae un surtido en un auto con una familia de 4 o 5 personas, usted no trae una comida que fue a pasear, no trae una entrada de cine, una entrada de teatro. Usted trae 20 días de alimentación, 20 días de servicio, 20 días de producto de limpieza, 20 o 30. Entonces, no es un ratito, todo el mundo tiene el derecho, pero nosotros tenemos que cuidar nuestro país y la industria de nuestro país. Entonces, ¿considera que el problema es un problema de control aduanero? De decisión del país y paralelamente, porque no es que haya una dejadez de control aduanero. Es evidente que el control aduanero, de la misma manera que nosotros pudimos verlo en la época de la pandemia, en la cual Uruguay, indiscutiblemente, digan lo que digan, trabajó maravillosamente bien, rápido y eficientemente y eficazmente bien. Y teníamos todas las tanquetas o los equipamientos del ejército en las fronteras, y que se cuidó enormemente, y que la industria nacional salvó la petiza. La industria nacional abasteció todas las líneas de comercio, porque no se podía en el primer año, especialmente en el 20, y especialmente en el primer semestre del 20. ¿Qué pasó? Que a nadie le faltó alimentación, a nadie le faltó agua, a nadie le faltó vestimenta. Lo que seguramente diga alguna familia de la frontera, sin justificar el contrabando, simplemente lo digo con un razonamiento que seguramente están haciendo en su casa, quien está viendo esto, es bueno, pero se nos encareció muchísimo el costo de vida. Es verdad, y yo no estoy en contra de que esa familia, necesitada, con derecho de la frontera, pueda cruzar a hacer su surtido. Nadie está en contra de eso. Nosotros cuando hablamos de kilo cero, hablamos de un titular. ¿Está bien? Pero no estamos hablando de que una persona, como existió siempre, pueda cruzar al lado brasilero a pie, o pueda cruzar, o frontera seca me refiero, o pueda cruzar los puentes al lado argentino, y traer su canasta, y traer su surtido, y abastecerse de la... Ahora, están yendo a hacer cumpleaños de 15 a la Argentina. O sea, nos vamos al otro extremo. Y esa persona que hacía fiesta, cumpleaños de 15, ya tiene un local que no puede pagar alquiler en Salto. Y ahí está el cotillón, está el vestido de la novia, está la peluquería, está todo el proceso. Y nosotros que abastecemos, con industria nacional, todo el supermercadismo, y las grandes superficies que hay en frontera, como las pequeñas y medianas superficies, digamos, relacionadas más a Cambadu, que a las grandes superficies supermercadistas, nosotros nos damos cuenta que bajan las ventas de la producción nacional, entre 30 y 40 por ciento. Es mucho dinero. Dos preguntas sobre esto. Los actores que están en contra de la política de cero kilos, señalan que eso ya se aplicó en el pasado, y no dio buenos resultados, que por eso no debería de aplicarse ahora. ¿Qué le responde a ellos? Le respondo que nosotros tenemos como titular el cero kilo, como para hacer conciencia de que hay una realidad que nos complica, y que a la larga, si esto persiste, le va a complicar a ellos mismos y a sus familias, porque cuando estos se estiran demasiado en el tiempo, pierden el trabajo, no solamente los que hoy están viviendo en una situación difícil de ingresos, que nosotros no estamos oponiéndonos a que crucen, y que traigan su surtido para su previvencia, o su mejoramiento de calidad de vida, sino que estamos, de alguna manera, proponiendo que haya controles más serios y efectivos, y que no pase cualquier persona de familia que ni necesita estar en esa situación, ni la está, y que sepa que cuando se va por alguno de los barcos desde Colonia, en una camioneta trae 6 cajas de vino y nadie lo controla. Otro punto sobre esto es que... Nosotros no vamos a defender a las bodegas uruguayas, si no lo estamos haciendo. Otro punto que invalida llevarlo adelante es que no hay personal para controlar todo esto en la frontera. Si hay voluntad... Que faltan recursos humanos. Usted me planteaba sobre la voluntad de las partes, perfecto. Si hay voluntad, hay personal. No hay que contratar personal. En la pandemia no se contrató mucho más personal. Hubo voluntad, hubo necesidad y hubo eficacia y eficiencia en hacerlo. Sí, no había gente cruzando, ¿no? Muy bien. No había trato de personas. Pero había controles. De la antemano. Pero había controllers. O sea, había soldados en la frontera que controlaban. Y bueno, y yo no sé si eso... Lo que pasa es que la gente tenía temor de moverse, de cruzar, y temor de salir de la casa incluso. Entonces jugaban a favor de los controles. Hoy la gente quiere cruzar, quiere traer... En la pandemia además no había tráfico de personas, no tráfico de bienes. Ese era el punto. Yo lo entiendo. Yo lo que digo que no hay imposible. Este es un país muy chico, con tres o cuatro puntos o seis puntos de ingreso y salida neurálgicos. ¿Cree que el gobierno debería tomar una medida que eventualmente se van a realizar? Ya se lo hemos propuesto al gobierno, lo hemos propuesto en todos los canales, en todas las radios, lo hemos dicho en alguna manifestación escrita y de medios de prensa. Y decimos que si esto se hace la vista gorda, esto va a terminar mal. ¿Se está haciendo la vista gorda? ¿Y usted qué opina? 300.000 uruguayos salieron en estos últimos días de licencias invernales. 300.000 uruguayos. ¿Les podemos prohibir que vayan de paseo? No, en absoluto. Nos parece fantástico. Ahora que se traigan los surtidos de carros de supermercados sin control adecuado, nos parece mal. ¿Y qué entiende que no se está en realidad haciendo la fiscalización necesaria para no asumir el costo político de una medida antipática para esos uruguayos? Y posiblemente esté relacionado, no sabemos por qué, pero posiblemente esté relacionado porque eso controla el aumento de la inflación y porque de alguna manera esos precios mejorados de canasta familiar del otro lado llevan a que el aumento de la inflación sea menor o porque tenga un costo político. ¿Pero qué le contestó el gobierno cuando usted le planteó todas estas medidas? Es muy difícil. Lo mismo que plantean ustedes aquí como que supuestamente difícil. Y bueno, nosotros no nos quedamos en el muy difícil porque hay cosas mucho peores y realmente muchos más difíciles de sobrellevar en la vida y se sobrellevan. Así que acá, si hay algo que hay que tener en cuenta y tomo la palabra suya, es voluntad de resolverlo. Y en esta voluntad, ¿cómo sería o cómo le parece a usted que sería la mejor forma para, como usted decía, no prohibirlo a las familias que necesiten quizás hacer un surtido un poco más barato cruzando el puente o cruzando la frontera y controlar que no pasen otras cosas? ¿Cómo sería el esquema para que eso funcionara? Bueno, yo no soy la persona adecuada para poder decirle al gobierno ni proponer una solución de control de ingreso en las fronteras. Sé que no es un tema muy fácil, pero tampoco vuelvo y repito, no es un tema imposible. Usted sí quiere saber si la persona que cruzó del otro lado y vuelve al Uruguay vive en salto y pídale la factura de UTE a ver si vive en salto. A esas personas se les permitiría. Y si esa persona en el sistema electrónico, si usted tiene el sistema, o que debe tener un sistema informático de migración en la cual usted controla quién sale, por lo menos cada vez que yo salgo del país y salgo bastante a menudo y entro al país, paso por migración. Y si usted ve que el nombre de esa persona pasa todos los días, acá no es normal. Y cuando usted se empieza a fijar en eso, que no es tan grande como mundo y como se hace ver, y empieza a darse cuenta que este ciudadano, esta ciudadana, viene ingresando todas las semanas, tres, cuatro veces, tres, cuatro veces, acá hay algo, acá supera el consumo familiar. Con voluntad se puede, es lo que quiere decir. A propósito de la relación con Argentina, me queda una duda sobre qué pasa con el sector industrial, justamente en las cosas que se le venden a Argentina, cómo ha evolucionado eso en este contexto. Hablábamos en el bloque anterior a propósito de las relaciones comerciales con el mundo, muchas veces lo que se pone arriba de la mesa es, no nos podemos ir del Mercosur, para empezar porque son los vecinos, pero además porque Argentina, sobre todo, ahora seguramente en menor medida, le vendemos cosas que no le vendemos al resto del mundo. Al resto del mundo le vendemos las tres, cuatro, cinco cosas que le vendimos siempre con un valor agregado menor del que se vende por parte de la industria argentina. ¿Eso cómo ha ido evolucionando en estos años tan particulares? En estos últimos dos años, y en especial en el último año, ha evolucionado más que evolucionado en cuanto a la Argentina específicamente y por los controles muy estrictos que tiene Argentina al dar los permisos de importación dentro de Argentina. No solo hay un problema con la diferencia cambiaria, sino con también los controles de importación. Uruguay tiene una ventaja importante que muchas veces, a veces yo entiendo que no se mide claramente a nivel de los ministerios, y es que Uruguay fabrica una cantidad de productos que exporta a la Argentina, que son productos complementarios de una producción final en Argentina, como por ejemplo las autopartes. Bien. El tema de las autopartes, si usted tiene, yo qué sé, la fabricación de un auto en Campana, en Provincia de Buenos Aires, y de acá nos van las pastillas de freno, y bueno, no nos hacemos bien ni uno ni otro, porque en la Argentina no pueden circular esos vehículos, porque no se terminaron de producir, y en el Uruguay no puede seguir la producción in eternum, con capital y capital de giro, y gente pagando sueldos, si no va a poder cruzar la cantidad de productos que se elaboró. Entonces nosotros hacemos, por supuesto, nuestro Departamento de Comercio Exterior, de la Cámara de Industrias, que por cierto es muy bueno, y se dedica mucho a atender al socio y averiguar exactamente cuál es su problemática, hace todo el recorrido en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y pasa la cantidad de permisos que están detenidos en Argentina, hace todo el camino y el recorrido con las instituciones y con los ministerios adecuados para poder generar el pedido adecuado de cumplimiento del Mercosur, principalmente con Argentina. Y en lo paralelo, evidentemente tenemos la suerte de tener una excelentísima relación con el Presidente de la Unión Industrial de la Argentina, el Doctor Funes de Rioja, a quien yo veo habitualmente, y le pido el favor que ayude a la pequeña y mediana industria que está asociada a la Cámara y que necesita esos permisos de exportación, para que de alguna manera, dado el conocimiento que él tiene, y por supuesto los vínculos, nos ayuden a liberar lo denominado ASIRA, que es un sistema de importación en la República Argentina, un sistema electrónico que los despachantes ingresan para solicitar los permisos, y bueno, de alguna manera estamos ayudando en eso, porque no hay otro camino, el otro camino es muy lento, es el correcto, pero es el proceso burocrático que es lento, y las empresas no pueden esperar, no pueden esperar. Estarán mirando con mucha atención la génesis de la campaña electoral argentina, digamos. Por supuesto, lo estamos mirando, lo estamos mirando día a día, en lo personal, yo tengo empresa en Argentina, o sea, conozco la situación interna de la Argentina como importación, como importador en Argentina, la problemática del tipo de cambio, la problemática de la compra de la divisa, y lo estamos mirando atentamente. ¿Qué expectativas tienen de cuándo puede cambiar, cuándo puede Argentina alinearse a las economías regionales, más o menos, de una manera razonable, digamos? Bueno, yo creo que si el Fondo Monetario Internacional no tiene esa respuesta clara, menos la va a tener quien habla. Lo que sí nosotros entendemos, que si ahí no le inyectan el dinero que Argentina hoy, y el Ministro Massa está pidiendo a nivel mundial, y especialmente ahora, creo que está en Washington en estos momentos, esté negociando con el Fondo Monetario Internacional, y no le inyecta el capital que requiere, va a ser un poco difícil que Argentina, con el déficit fiscal que tiene, y con el déficit enorme que tiene en el Banco Central de Dólares, pueda rápidamente entrar en una alineación, o en línea, o con los demás socios en el marco sur. ¿Tienen algún apoyo oficial, formal, definido, sobre alguna de las candidaturas que están en Puna? No. Fernando Pache, Presidente de la Cámara de Industrias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Ahora cuando son las...